Yo no te doy 100.000 euros y tú me hackeas, sino que cada vez que encuentres algo te voy a pagar en función a lo que hayas encontrado. Programas de Bug Bounties son muy interesantes y los ponen en práctica distintos tipos de empresas. Muchas veces fabricantes de soluciones de ciberseguridad, fabricantes o desarrolladores de otro tipo de soluciones de tecnologías de la información y aporta mucho valor tanto a la comunidad como al propio fabricante. Ahorra mucho tiempo y ahorra dinero. Los Bug Bounties son procesos muy interesantes. Los caza recompensas o la caza de recompensas de bichos, de detectar bichos o vulnerabilidades. Es una práctica relativamente moderna, lleva algunos años, pero ahora ha empezado a explosionar, ahora ha empezado a ser efervescente y es una manera muy interesante de mejorar la seguridad de organizaciones, aplicaciones, de cualquier cosa. De hecho hay compañías de Bug Bounties que ya están operando muy especializadas en estas, en las cadenas de bloques, en los DEFIs, en los sistemas monetarios descentralizados y que pentesters, hackers a lo largo del mundo reportan vulnerabilidades en el caso de que tengan explotabilidad, son premiadas. Tradicionalmente, si yo fuera el responsable de seguridad de una organización, dedicaría una parte del presupuesto que tenga para contratar a una empresa especialista que me hackee. Me auditan, buscan vulnerabilidades, me dan un informe y yo resuelvo las vulnerabilidades. ¿Cuál es el problema con eso? Son gente muy profesional, gente muy buena, pero como todos los humanos que existen en el mundo, tienen sesgos. Si yo contratara cinco veces seguidas a la misma empresa, estaría contratando a gente que tiene los mismos sesgos, con lo que es muy posible que me dejara vulnerabilidades por descubrir. Ofrecen muchas veces recompensas cuantiosas a personal externo, que a veces les es más fácil detectar la vulnerabilidad que al personal interno, que tiene una manera de hacer las cosas determinada y a lo mejor esa visión desde el exterior aporta un enfoque distinto. ¿Por qué los Back Bounties son interesantes? Pues porque yo como organización podría abrir a internet, a cualquiera, obviamente dentro de unas reglas del juego, me pudiera atacar. Entonces, ¿qué gano con eso? Lo primero, monto un sistema en el que voy pagando por descubrimiento. Es decir, yo no te doy 100.000 euros y tú me hackeas, sino que cada vez que encuentres algo te voy a pagar en función a lo que hayas encontrado. Entonces, tú vas a por el tesoro, que es buscar vulnerabilidades importantes, que yo si he sido listo las he corregido previamente para no soltar ahí 20 millones de euros de Back Bounty, pero lo interesante sobre todo es que como puede participar cualquiera, reduces muchísimo los sesgos porque los atacantes pueden ser gente de cualquier perfil. Hay empresas que prefieren más que hacer un Back Bounty abierto, contratar una empresa que sería casi una mezcla entre Back Bounty y Red Team. A diferencia a lo mejor, ¿cómo cobran? Cobran al encontrar vulnerabilidad. Son procesos muy interesantes porque los combinas con auditoría arreglada, siguiendo metodología y abres el espectro a que otra gente con otras ideas distintas, más frescas o que tiene a lo mejor técnicas que tu empresa especialista no conoce, pues pueden sacarte cosas nuevas. Entonces es un modelo muy interesante y además estadísticamente hablando es mucho mejor desde el punto de vista financiero porque sería muy raro que si tú pones un botín de 200.000 euros se consuma entero, con lo que siempre recuperarías parte de ese botín y es un modelo chulo. Yo no he participado directamente en Bounties porque nunca me ha interesado el tema económico, pero son prácticas muy interesantes. Lo que sí he hecho es organizar Bounties. Rutetcon de hecho tuvo el Bounty público con el mayor monto que hubo en la historia en su momento. Lo que pasa es que no lo podemos publicitar mucho porque justo estuvo la pandemia en medio y los actores que participaron no querían mover mucho ruido y centrar el foco en el tema de pandemia, pero en su momento pusimos 300.000 euros de Bounty en una Hacking Night en Rutetcon y de hecho, vamos a repetirlo, o sea, yo no he participado como participante del Bounty, pero sí me gusta organizarlo. Una imagen en la web del banco en la que decía que esta empresa es responsable de la muerte de personas. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.